Estos dramas van desde realistas hasta divertidos y conmovedores, cuando se trata de la interpretación de los altibajos de ser un idol del K-Pop. Muchos de ellos presentan idols reales y también música pegadiza. Si te gusta el mundo del K-Pop, seguramente estos dramas te interesarán. Así que me casé con el antifan. Este drama en emisión ya esta semana finaliza, así que si aún no lo estás viendo, puedes empezar a hacer tu maratón. En este romance alegre, Hong Jong es un idol del K-Pop y una estrella mundial. Eres frío y cruel, gracias a una experiencia pasada en el amor, pero secretamente es un blando. Hong Jong es una valiente y dedicada periodista de revistas. Cuando pierde su trabajo debido a un parcanse con Hong Jong, decide convertirse en su mayor antifan. Los dos terminan protagonizando un reality show, en el que tienen que vivir juntos en la misma casa. Y las cosas comienzan a cambiar entre ellos a medida que se conocen. Este drama en sí me encanta muchísimo la pareja principal, así que si aún no lo estás viendo, puedes darle una oportunidad. Imitación El elenco de este drama está repleto de estrellas, mientras que la protagonista, Jong-Jisoo, es parte del galardonado elenco de la película Parásitos. También puedes reconocerla en el drama en emisión Don a tu servicio. Maha es una ex-aprendiz que gana dinero con sus imitaciones de la popular cantante Larry Ma. Cuando tiene otra oportunidad de debutar con un grupo de chicas, hace todo lo posible. Mientras tanto, con Riot es el miembro más popular de un grupo de chicos. Las dos estrellas arriesgan sus carreras cuando se enamoran y comienzan a salir en secreto. Y bueno, como ya es de nuestro conocimiento, a las estrellas, ya sea del K-pop o actores, las agencias les prohíben tener relaciones románticas. Es todo un rollo. Así que en este drama veremos sobre esta parte y otras situaciones en las que limitan su vida personal. Llegar a la cima Jong-Jae forma parte del dúo J-Dos en 1993. Es muy popular y tiene muchos fans. Además, suele estar metido en diversos escándalos. Cuando de alguna manera viaja en el tiempo al 2017, descubre que desapareció en 1994. Y trata de descubrir el misterio detrás de eso. Mientras tanto, Lee Wan-Jae, su manager en los 90, ayuda a Hyun-Jae a adaptarse a los tiempos modernos. Hyun-Jae también conoce al hijo adoptivo de Wan-Jae, Ji-Hong. Un estudiante que se prepara para el examen de servicio civil. Pero en realidad lucha en secreto como aprendiz de idol para alcanzar su sueño. Las cosas se complican cuando ambos se enamoran de Guo-Seun. El compañero de estudios de Ji-Hong. Bueno, súper interesante. Y aquí podremos ver que no solo los dramas de suspenso se viajan en el tiempo. El mentiroso y su amante. Kang Han-kyul fue una vez el bajista de la banda Juego Crudo. Pero renunció antes de su debut. Es un prodigio de la composición que suele inspirarse escuchando a otros cantar. Se convierte en un compositor y productor en las sombras. Se le conoce como Ka. Un día Han-kyul, luego de romper con su novia, conoce a Jo So-Rin. Jo So-Rin es un alegre aspirante a músico. Inmediatamente se enamora de Han-kyul cuando se conocen por primera vez. Él tentativamente llega a conocerla sin exponer su identidad. Su historia de amor se complica cuando So-Rin es escogida por la compañía de Han-kyul para debutar en su banda. Idol a tiempo parcial Este breve pero dulce drama web sigue la historia del productor Jun Tae-kyul. Una leyenda de la industria. Es responsable de alguna de las carreras más importantes del K-pop. De repente se retira y desaparece. Ocho años después ha vuelto y quiere tomar un grupo mixto. Se enfrenta a un conjunto de aprendices problemáticos que nadie más quiere asumir. Pero con sus habilidades ayuda a los miembros a superar sus complejos y convertirse en las estrellas que él quiere que sean. Animador El exgerente Sumo abre su propia compañía de entretenimiento. Pero falla y debido a algunos giros del destino llega a la cárcel. Después de su liberación decide pasar una nueva página y hacer famoso a Han-kyul. Un estudiante de secundaria con un talento prometedor. Junto con el resto de los miembros de la banda. Ayudándolos en el camino están Heung-ri. La hermana adoptiva de Han-kyul. Y Min-yo el amigo director de Sumo desde hace mucho tiempo. Sueño alto No podemos hablar de dramas, de idols sin este. Narra la historia de seis estudiantes de la escuela de arte Kirin. Quienes trabajan para lograr sus sueños de convertirse en estrellas de la industria musical coreana. Goh-hye-mi es una estudiante que se había especializado en la música clásica. Pero tiene que renunciar a su sueño y entrar a la escuela secundaria de arte Kirin. Para poder pagar la deuda de sus padres. Sin embargo ella necesita conseguir que vengan otros dos estudiantes para poder inscribirse en la escuela de forma condicional. Estos dos estudiantes son. Son Sandong que vive en el campo. Y Jing-gut con quien se reúne accidentalmente mientras trata de escapar de un usurero. John Bae-hit es compañera de He-mi. Se convierte en su rival en la escuela porque He-mi la traiciona. Durante la audición para entrar a la escuela. Este drama cuenta con muchos actores en sus inicios que hoy son grandes estrellas y por eso no deberías dejar de verlo. Es una ventana a sus fortalezas e inseguridades. Así como a sus florecientes romances. El drama fue tan popular que hubo una secuela con un nuevo elenco en el 2012. Eres hermosa. Este es el clásico que lo inició todo. Minieo que quiere ser monja. Mientras que su gemelo Minang es un idol que acaba de ser aceptado en la banda Angel. Un día un hombre misterioso aparece en el orfanato. En busca de Gomi-nyu. Pidiéndole que se haga pasar por su hermano Gomi-nan. Ya que este ha sido elegido para convertirse en el cuarto miembro de Angel. La banda más popular de Corea. Al ingresar a la banda Gomi-nyu luchará por tratar de mantener oculta su verdadera identidad. Esto le es difícil puesto que tiene que convivir con los otros tres miembros del grupo. Kan-Chin-go el guitarrista. Jeremy el baterista. Y Hanta Ekyul el vocalista y líder de Angel. Con el cual no se la llevará muy bien al inicio. Y tendrán muchos momentos de discordia y desplantes. La situación empeora cuando los miembros empiezan a desarrollar sentimientos por Gomi-nyu. Este es el drama más viejito de este top y seguramente la mayoría ya ha visto. Pero si eres nueva en este mundo quizás sea un descubrimiento para ti. ¡Suscríbete al canal!